El chaval de la noche y que hará un lugar Buscamos una fiesta para reventar Queremos unas chicas que quieran bailar Y que se pongan a rock and roll ¡Wow! El convertido ya nos atascó Y el rotor y el sol se nos cayó La tonica no sonará Fue celos pero se nos apagó Se apagó, se apagó, se apagó Se apagó, se apagó, se apagó, se apagó ¡Wow! Se apagó, se apagó, se apagó Se apagó, se apagó, se apagó El sábado de la noche y queremos disfrutar Buscamos una cesta para revesar Queremos una chica que quiera bailar Y que se pongan a rock and roll, roll, roll Es perversa como la oscuridad Y ese cuerpo que me hace evitar Yo no quiero, pero me hace volver Pues el diablo se la quiere comer Volví a caer en tu cuerpo mortal Volví a caer en tu cuerpo mortal A todo quieres envenenar Ninguno te lo quieres dejar Un pasto con el diablo haré Y en el infierno te encontraré Volví a caer en tu cuerpo mortal Volví a caer en tu cuerpo mortal Solví a caer en tu cuerpo mortal Solví a caer en tu cuerpo mortal Es perversa como la oscuridad Y ese cuerpo que me hace evitar Yo no quiero, pero me hace volver Pues el diablo se la quiere comer Volví a caer en tu cuerpo mortal 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 En la noche yo me salgo a saltar Luego a la viejita se los pego en los pies En su bolsa los voy a esponjar Y la lana me la voy a empolzar Me convierto en hombre y lobo otra vez En la medianoche me pongo a ruchar Y me a la gente voy a espantar Hay mucha negrina en esta ciudad Y yo no sé lo que vaya a pasar Me convierto en hombre y lobo otra vez Ya me puse bien peludo otra vez Me convierto en hombre y lobo otra vez Ya me puse bien peludo otra vez Yo no te quiero besar Yo no te quiero besar Yo no te quiero besar Un día la encontré cerca de Prince Y la pinta a bailar y me dijo que sí Ya llevé a un callejón en lugar de un salón Y comenzó a gritar cuando vio a un animalón Lue, lue, oh no, te quiero besar Ye, 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 lue, lue, oh no, te quiero besar Después de diez minutos a ella le gustó Hicimos del amor y ella me lo agradeció Después ya no dejaba de llamar Porque todo el día me la quería calentar ¡Gracias! 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 En el vuelo me van a ver y la llanta estoy a rechinar con el motor rugiendo y el escape grumiendo toda la chica se quiere fingir pero a lo cambio me llegará y conmigo van a viajar a toda velocidad toda la chica se quiere fingir pero a lo cambio me tiene que dar y conmigo van a viajar a toda velocidad a mi me encanta la velocidad en los arrincones todo lo voy a pasar estoy a punto de despegar acelero porque voy a toda velocidad a toda velocidad a toda velocidad a toda velocidad ¡Wow! ¡Gracias! 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 En los tonales nos hermanos me llamaban Dinamita a las chicas conquistaban pero luego los vendía ¡Wow! ¡Wow! nos hermanos Dinamita ¡Wow! ¡SUSPITOS! nos hermanos Dinamita La justicia los buscaba, pero muy bien se explodían Ellos los manipulaban, también las explotaban Dos hermanos Dinamita Dos hermanos Dinamita Estoría de los hermanos, las llamaban Dinamita A las chicas conquistaban, pero luego las vendían Quizás, quizás te voy a querer Si me compras un coche a lo mejor Si me compras ropa nueva a lo mejor Así te voy a querer No es que esto sea interés Quizás, quizás te voy a querer Si me compras un coche a lo mejor Si me compras ropa nueva a lo mejor Quizás, quizás te voy a querer Quizás, quizás te voy a querer Si me compras un coche a lo mejor Si me compras ropa nueva a lo mejor Así te voy a querer No es que esto sea interés Quizás, quizás te voy a querer 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 ¡Gracias! ¡No me mires más! ¡Eres un animal! ¡No eres mal! ¡Cállate ya! ¡Te voy a asesinar! ¡Y si me vuelves a hablar! ¡No te lo vas a acabar! ¡Cállate ya! ¡No me mires más! ¡Eres un animal! ¡Cuál es mal! ¡Cuál es mal! ¡Te voy a asesinar! ¡Y si me vuelves a hablar! ¡No te lo vas a acabar! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!